Ya estamos en el tramo final, ya tenemos casi todo listo, confirmando los invitados y bueno, tenemos 16 asociaciones que van a participar desde el evento que se va a jugar en San Marcos, en el Club Defensores, en el Club Unión de Ballesterosud en el Club Sarmiento de Belville y en el Club River de Belville donde va a jugar el equipo local y después se va a terminar en Los Patos, Chanta 4 de Bordoñez Teniente Rigón, Sociedad Italiana en la semifinal y la final en Juventud de Pozio ¿Cómo se programa la competencia en cuanto a los días? ¿Comienza el sábado o comienza el viernes? ¿Qué es lo que han programado? No, la competencia empieza en las cuatro zonas, el día viernes 16 y 30 horas en los cuatro clubes hay dos partidos después de la noche está la cena bienvenida en el salón de eventos del 78 y termina en la zona clasificatoria el sábado de la mañana después cuartos y semis el sábado a la tarde y la final el domingo a las 9 y media de la mañana en Defensores Juventud de Pozio ¿Cómo está el equipo de la asociación? ¿Qué expectativas tienen? En verdad, bueno, se trabajó hace... se viene trabajando como un mes y medio con siete de estos ocho chicos y bueno, esta semana se definió el equipo que va a representar a la asociación que está conformado por el Diego Ray, Maximiliano Ray de Morrison el Chico Patiño que es de Pozio y un compañero que es de Ordoñez el Chico Patiño que es de Pozio y un compañero 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 que es de Poz